Música Las dos niñas de sus cielos han hecho tanta mudanza Que la color de estrofa se me ha convertido en celos Y yo pienso, Padre, que vi mi vida y mi muerte en ellos Hoy que me muero por ellos y ellos se burlan de mí Y ellos se burlan de mí ¿Quién pensara que el color de tal suerte me engañara? Pero que no lo pensara como no tuviera amor Padre, en ellos me perdí y es fuerte buscarme en ellos Hoy que me muero por ellos y ellos se burlan de mí Y ellos se burlan de mí Y ellos se burlan de mí Y yo uso en él